¡Hola a todos! ¿Qué tal? En el vídeo de hoy os voy a traer el tutorial swatches y comparativa de estas dos paletas de aquí. Por un lado tenemos una de las nuevas paletas que ha sacado Makeup Revolution a la venta, que el día que vi esta paleta me di cuenta que se parecía muchísimo a las sombras que tiene la Model Rannister de Anastasia Beverly Hills. Así que en el vídeo de hoy lo vamos a comparar para ver si son clones y aparte de eso sí merecen la pena. Pero bueno, antes de empezar con el vídeo os comento que hace muy poquito recibí un paquete desde la página web de Beauty Lala. Ya sabéis que he colaborado con ellos muchas veces en el canal, tengo ya varios vídeos. Y me gusta porque es una página web que vende productos low cost y aparte envía internacionalmente. Así que a mí la verdad que me viene de lujo porque pruebe lo que pruebe de esa página web. Sé que muchísimos de vosotros vais a poder comprar a través de esa página web y la verdad que eso me gusta porque me facilita mucho más el trabajo. Y aparte de que la página web pues tiene productos low cost y envía internacionalmente, también tiene el Club Beauty Lala, que es algo que me gusta mucho de esta página. Porque en sí lo que va haciendo es daros puntos por cada euros que vayáis gastando en la página web. Con esto lo que vais a hacer es que en los próximos pedidos que vayáis haciendo vais a poder invertir esos puntos por el dinero que vais a ir gastando. Y de esa manera pues os podéis ir ahorrando algo de dinerito y seguir probando más productos de maquillaje. Aparte de eso también podéis elegir una marca de maquillaje favorita que tengan en la página web y para siempre vais a tener un 10% de descuento. Que eso me encanta la idea porque en sí si sois más afines a lo mejor a Real Techniques o a Mika Revolution, a Freedom, vais a poder elegir vuestra marca favorita y siempre que vayáis a hacer algún pedido de esos productos os van a hacer directamente el 10% de descuento. Y por último el día de vuestro cumpleaños vais a tener una pequeña sorpresita. Entonces es algo que me gusta porque van cuidando muy bien al cliente y de esta manera pues si de verdad tú vas a seguir comprando en esa página web siempre vas a tener algo de beneficio. Al igual que si tenéis una marca favorita pues el tener el 10% de descuento siempre viene muy bien. Pero bueno, dentro del paquete recibí cuatro de las paletas que ha sacado ahora Mika Revolution a la venta. De estas cuatro ya os digo que estas dos se parecen muchísimo a las de Anseza Berlí Hills. La Modern Renaissance que es la que vamos a probar en el vídeo de hoy. Y esta de aquí se parece un montón a la Subcourter. La verdad es que tiene tonos muy parecidos también a esa paleta. Y aparte de esas dos paletas también recibí las otras dos que sacaron a la venta. Pero bueno, esas tres si os interesa las dejamos para otro. Y también me enviaron dos sets de brochas. Por un lado tenemos el de Cotools y también el de Real Techniques. El de Cotools os tengo que decir que me encanta lo que es la idea del packaging, ¿vale? Porque bueno, de primeras tenemos las brochas de ojos. Que vienen muy bien porque tenemos para poder aplicar en el párpado móvil, para poder difuminar. Y luego estas de aquí que son un poquito más precisas nos pueden venir muy bien para poder crear esa eyeliner en sombra como suelo hacer en la V final. O para poder aplicar también la sombra en la zona del lagrimal. La verdad que para eso este tipo de brochas me gustan mucho. Y aparte de las brochas os tengo que decir que la idea del packaging me encanta, ¿vale? Porque esta bandejita de aquí es reutilizable, ¿vale? No es simplemente como para meter la brocha si luego lo tiras a la basura. Sino que es bastante dura y nos puede venir muy bien para poder colocar el maquillaje en nuestro baño. Las brochas, lo que nosotros queramos utilizar. En la parte de aquí atrás os dan un poquito la idea. También tiene este mismo estilo de diseño en otro set de brochas. Y me gusta mucho porque es una idea de poder también reutilizar en lo que tú veas y en lo que es en display las brochas. Que luego le puedas sacar partido en casa. Eso la verdad que me encanta. Y el siguiente set que también me enviaron es el de Real Techniques. Aquí podemos encontrar una brocha que viene muy bien para poder aplicar las sombras con detalle. También incluyen otra brocha que viene perfecta para poder aplicar labiales o glosses. Y luego tenemos dos brochas de rostro. Una de ellas me gusta mucho utilizarla para poder ir difuminando e integrando una vez que apliquemos el bronceador, correte e iluminador. Y la otra me gusta mucho utilizarla para poder sellar todo el maquillaje o incluso como brocha para poder aplicar el maquillaje líquido. Y también incluyen este cubilete de plástico que viene muy bien para poder organizar todas las brochas. Así que vamos a empezar ya con el review de las dos paletas. Lo primero de todo el packaging, ¿vale? Y aquí podemos empezar a notar la principal diferencia entre ambas firmas. La paleta de Makeup Revolution viene en una cajita de plástico. Algo que sí que me gusta es que desde la parte de fuera podemos ver perfectamente todas las sombras y la caja es súper finita. Y otra cosa que me ha encantado es que aprovechan perfectamente la paleta, ¿vale? No es como otras paletas que a lo mejor tienen muchos huecos vacíos por alrededor y dices, ojalá fuera un poquito más reducido en tamaño para poder tanto guardar en casa como llevar de viaje. Y en este caso me gusta porque de verdad han cogido todo lo hueco de la paleta y los han aprovechado al 100%. En cambio, la paleta de Anastasia viene en una cajita de cartón y esto de aquí es terciopelo, ¿vale? Sí que es muy suave, muy bonito, pero es algo sucio, así que tenerlo también en mente. Y una vez que abrimos ya la paleta tenemos un mini espejo y las sombras. Esto es lo que me refería a tamaño perdido, ¿vale? Porque como estáis viendo en Anastasia toda esta parte de aquí, en el momento que sacan la brocha ya no te sirve de nada. Y es bastante más grosecita en relación a la de Makeup Revolution. Así que aquí podemos ver la principal diferencia entre ambas firmas. Yo os tengo que decir que, vale, este sí que se nota muchísimo más caro en relación a este, que se ve mucho más barato. Pero simplemente por lo fácil que es guardarlo y llevarme de viaje, me gusta un poquito más el tamaño fino. Y bueno, antes de pasar directamente al tutorial, sí que me gustaría que miraréis ambos maquillajes de ojos y decidiréis cuál es el lado que más os gusta. Si el lado derecho o el lado izquierdo, o también qué lado creéis que puede ser más el de alta gama o el low cost. Así que antes de pasar directamente al tutorial, ponérmelo lo que opináis en los comentarios de abajo. Y después de esto, os dejo ya directamente con el tutorial usando las dos paletas. Vamos a comenzar sellando todo el párpado móvil y para ello voy a utilizar esta sombra de aquí. A continuación con la misma brocha vamos a empezar a crear la zona de la cuenca y para ello vamos a utilizar este tono de aquí. Entre estas dos primeras sombras sí que os puedo decir que de primeras han trabajado exactamente igual de bien. A continuación con esta brocha vamos a utilizar este tono de aquí y lo aplicaremos en la V final y un poco en la zona de la cuenca. Con estas dos sombras sí que podemos empezar a ver ya la diferencia entre las dos paletas. En el lado de Makeup Revolution como estáis viendo el tono es bastante más neón, mucho más intenso y llamativo. En cambio en el lado de Anastasia es como si fuera un poquito más bajo con esa intensidad. En ambos lados ha trabajado exactamente igual de bien y el pigmento es muy bueno, simplemente que el tono no se parece. Y ahora vamos a continuar con la siguiente sombra que es esta de aquí y la voy a utilizar junto con una brochita plana. Como estáis viendo ambos párpados los he preparado, primero con corrector y luego con el primer glitter glue para que luego la sombra se adhiera muchísimo mejor. Con estas sombras sí que os puedo decir que en ambos lados como estáis viendo se ha trabajado súper bien y se ha aplicado perfectamente en todo el párpado móvil. Y lo que es visualmente yo ahora mirándome en el espejo sí que noto el lado de Anastasia un poquito más intenso lo que es en el tono. La verdad que ambos lados lucen exactamente igual de bien pero buscando un poquito la diferencia sí que noto que el lado de Anastasia está un pelín más intenso. Y a continuación vamos a empezar a darle un poquito más de intensidad a la V final y para ello voy a utilizar este tono de aquí. Entre estos dos tonos como estáis viendo sí que se nota la diferencia entre las paletas. En el lado de Make a Revolution la sombra es como mucho más viva neón y en cambio en el lado de Anastasia es muchísimo más oscura. Así que con estas sombras sí que se nota muchísimo la diferencia entre ambos ojos. Una vez terminado ya la base y el eyeliner vamos a continuar con la línea inferior de las pestañas y vamos a empezar utilizando esta sombra de aquí. ¡Suscríbete al canal! Y bueno después de haber visto ambas paletas en acción sí que os puedo decir que de primeras lo que es la textura de ambas sombras es algo diferente. La textura de la paleta de Anastasia es como un poquito más cremosita al igual que cuando vamos a coger una de las sombras con la brocha notamos que se desmiga algo pero esto es lo que tiene la cremosidad que tiene esta paleta yo creo que es por ese motivo. Aparte de esto la calidad de ambas paletas es muy buena, se ha difuminado muy bien, se ha trabajado muy bien y como habéis podido ver a la vez que yo iba integrando más sombras se iban difuminando perfectamente. La única diferencia que he podido notar también entre estas dos paletas es el tono más morado que hemos utilizado en la V final. Principalmente el de Make a Revolution como estáis viendo tiene como tonos mucho más vivos, como tonos un poquito más neones en cambio el de Anastasia es como un poquito más oscuro y eso en sí lo que hace es que el maquillaje luzca completamente diferente. Hay otros tonos que a lo mejor dices bueno es un poquito más intenso o menos intenso pero en este caso en sí serían como dos sombras completamente diferentes en cada uno de los párpados así que esa es la única diferencia más principal que he podido notar entre ambas paletas. Así que os voy a dejar directamente con los swatches de ambas paletas para que podáis ver de verdad las sombras lo que es al ladito una de la otra y así podéis apreciar un poquito más las sombras que más se parecen y las sombras que son un poco más diferentes. Os tengo que decir que la amplia mayoría de sombras sí que tienen un tono muy parecido y simplemente en algunas sombras sí que he notado esa diferencia lo que es en intensidad o a lo mejor en que una es más clara en relación a la otra. Así que después de ver ya el tutorial y los swatches os tengo que decir que al 100% clones no lo veo ¿vale? Para mí un clone al 100% sería el poder hacer el swatch en el brazo y decir ambas se parecen perfectamente o utilizar las dos en un tutorial y no notar la diferencia entre una paleta y otra. En este caso como habéis podido ver tanto en swatches y en tutorial se anota perfectamente la diferencia entre una firma y otra firma así que por ese motivo al 100% no los veo clones pero sí que os tengo que decir que son muy parecidas al 95-96% la verdad que ambas paletas tienen tonos muy similares y la única diferencia es a lo mejor la intensidad o que una sombra es más clara en relación a la otra. Aparte de eso os tengo que decir que la paleta de Makeup Revolution me ha sorprendido la verdad que la calidad de las sombras es muy buena el pigmento que tiene es muy bueno tanto las sombras con shimmer como otras sombras que tienen el acabado completamente mate sí que os tengo que decir que el pigmento de todas ellas es muy bueno así que aunque no sean clones al 100% os digo que la paleta de verdad merece la pena. El negro de la paleta de Makeup Revolution que no lo he enseñado al final en el tutorial es el que he utilizado para poder crear el eyeliner en ambos ojos ¿vale? porque siempre me gusta utilizar lo que es un eyeliner a red de pestañas y luego el negro para poder dar la forma del rabillo y he utilizado este negro en ambas paletas y me he quedado loca con la intensidad que tiene así que la verdad que os tengo que decir que la calidad por lo menos de esta paleta es muy buena. Y nada más chicos, espero de verdad que os haya gustado este review, tutorial y comparativa de estas dos paletas de aquí como siempre os recuerdo que miréis en la cajita de información os voy a dejar todos los links de interés productos que he utilizado en este vídeo, tanto los que he mencionado como los que no he mencionado y también el link directo al sorteo. Y antes de irme sí que me gustaría que en los comentarios de abajo me pusierais vuestra opinión sobre esta paleta de aquí si la habéis probado, si os ha gustado, si no os ha gustado, si tenéis en mente comprarla o no ponerme lo que opináis sobre ella en los comentarios de abajo y también mencionarme cual de estas tres paletas queréis ver en el próximo review, ¿vale? Así que comentarme cual queréis ver, que os hago un tutorial, swatches y todo y ponedlo también en los comentarios de abajo. Así que nada más chicos, espero de verdad que os haya gustado este vídeo si os ha gustado no os olvidéis darle a me gusta también suscribiros al canal, como siempre en la parte de aquí abajo os dejo el link para poder suscribiros y no os olvidéis darle a la campanita para que Youtube os mande email cuando hay vídeo nuevo y por aquí os dejo los dos últimos vídeos que he subido Así que nada, nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!